Este fue el momento en el que José Vera fue rechazado públicamente por una joven a quien le pidió que fuera su novia. A pesar de preparar toda una escena romántica, incluso contratar a dos famosos cantantes de su país, esto no fue suficiente para conquistar el corazón de la joven. En el video compartido por el usuario, arroba, guión bajo, Axel Riquelme, se ve a José Vera con un ramo de flores y varias personas alrededor de ellos. Según el usuario que compartió el video, José Vera tenía un mes de conocerla, pero que esos 30 días bastaron para enamorarse de ella, pensando que su amor iba a ser correspondido. Sin embargo, a pesar del apoyo de los cantantes y sus fans para cantar la serenata, se pudo ver su sorpresa cuando la joven rechazó su propuesta de noviazgo. Tras hacerle la pregunta, la chica solo lo abrazó y le dijo que no, para después salir corriendo ante la mirada atónita de todos los presentes. A pesar de que hubo comentarios de internautas que mostraron su decepción con la respuesta de la joven, hubo otros que señalaron que fue muy pronto hacerle esa propuesta un mes. Es muy pronto, la felicito a la chica, no cedió ante la presión, es importante saber antes de actuar, la intención y la expectativa de la otra persona en la relación. Fueron algunos comentarios que hicieron usuarios en redes.